Palabras que son luz. Reflexión del evangelio del día. Bienvenidos. Estamos terminando esta semana ya, en primera semana del tiempo de cuaresma, en este programa Palabras que son luz de la diócesis de Granada en Colombia. Hoy el evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versos del 43 al 48, nos tiene una invitación especial. Jesús dice, han escuchado que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. El Señor nos invita a amar a nuestros enemigos, a orar por nuestros enemigos, a hacer el bien a aquellos que nos hacen el mal. En muchas familias, en muchas comunidades, muchas parejas están peleadas, están en discordia, en muchas ocasiones se tratan mal, se insultan, se hieren, se hieren físicamente, se hieren psicológicamente con las palabras que nosotros nos decimos, con las palabras que utilizamos para referirnos al otro. Y hoy el Señor nos invita a orar por esas personas, a orar por aquel que te critica, a orar por aquel que te juzga, a orar por aquel que no te quiere, a orar por aquella persona que te maltrata, por aquella persona que no te cae bien. El Señor nos invita a estar en oración. Durante toda esta semana, como que la constante del evangelio ha sido la oración, la oración. ¿Cómo está mi oración? ¿Cómo está esa relación con mi Padre Dios? ¿Cómo oro yo ante mi Padre Dios? ¿Y cómo le pido yo a mi Padre Dios por todas aquellas circunstancias, por todas aquellas cosas que hay en mi vida, que entran a mi vida, situaciones que muchas veces no las busco, pero que llegan a mi vida y cómo las enfrento? Y por eso hoy especialmente el Señor nos invita a orar por nuestros enemigos, a orar por todos aquellos que nos señalan, que nos critican. Jesús también tuvo muchos enemigos. En el evangelio encontramos cómo lo perseguían, cómo estaban atentos a ver en qué caía para juzgarlo, para arrestarlo, para atraparlo. Pero sin embargo, lo único que hizo fue dar la vida por ellos, dar la vida por nosotros, dejarse crucificar para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Por eso, en este día busquemos a quién, por quién orar. Por aquellas personas que nos juzgan, que nos critican, que tal vez no les caemos bien, oremos por ellos. Oremos como Jesús entregó su vida por todos nosotros, nosotros también oremos por aquellos que en ocasiones no están de acuerdo con nosotros. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Feliz día para todos.